¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más Hoy venimos estrenando serie nueva, que como habéis visto en el título se llama OP en Corea, ¿vale? Y va a tratar un poco sobre los campeones que están rotos en Corea, que viene a ser el servidor quizá con más nivel con mayor preparación, por lo tanto el más fiable de todos y va a tratar un poco de eso, ¿vale? No va a ser una serie semanal ni sé qué periodo temporal darle, ¿vale? Porque es una cosa que no depende de mí, sino depende un poco de cómo va fluyendo el meta de cómo va fluctuando y cómo van cayendo los cambios y demás así que es una serie que estará estable, ¿vale? Pero irá apareciendo cuando se necesite. Entonces, ¿qué traemos hoy? Hoy os traemos a Ziggs, ¿vale? Un personaje que ahora mismo está bastante fuerte os preguntaréis, ¿pero por qué ahora de repente Ziggs está fuerte si no le ha caído ningún buffo y demás, ¿vale? Muchas veces los campeones salen OP de repente, más que nada por los nerfeos que le caen a otros, ¿vale? Entonces, en el caso de Ziggs tenéis que tener en cuenta que es un campeón que lleva mucho tiempo sin tocarse, por lo tanto, tiene unos daños bastante decentes por no decir bastante elevados si no os acordáis en el rework de los magos ya le hicieron unos cambios que le dieron una pasiva al W que estaba rotísima. Dadme un momento que entre en la partida que esto ya se oye. Vamos a comprar esto y bueno, básicamente, el meta está cambiando, ¿vale? Los asesinos están en la mierda 12 segundos, vale. Esto se reseteaba con las habilidades ¿no? 4 segundos por habilidad, vale Es que es bastante interesante el tema de la pasiva ahora os lo explicaré A ver, vamos a darle caña Como veis ahí, tiene una pasiva que cada 12 segundos pegas un básico overpowerado, ¿vale? que escala con el daño mágico que tenga ¿vale? Por lo tanto, cuanto más daño básico mágico, perdón más daño vas a meter con esa pasiva ¿Qué quiere decir esto? Que es una pasiva que pega contra las torres también, ¿vale? Y contra las torres les haces el doble de daño Entonces juntas el liche, la pasiva y la pasiva del W que lo que hace es tirar torres cuando le falta un porcentaje de vida, ¿vale? Creo que podemos llegar a tirarla con un 35% de vida Ahora lo iremos viendo Pero bueno, es un campeón que domina muchísimo la línea Limpia las oleadas súper bien como Lux, como Morgana Por cierto, tenemos el enfrentamiento deluxe ¿Vale? Ahora hablaremos de eso Es un campeón de pokeo perfecto Tiene un montón de daño Tiene muchísima limpieza de oleadas Entonces, dentro de eso es de los mejores, ¿vale? Pero es que además tiene esta pasiva nueva en la W que hace que tire las torres más rápido que nadie Y es una auténtica bestia, ¿vale? Tú juntas la pasiva de la W la pasiva del campeón y la pasiva del liche Y os puedo asegurar que tienes las torres de tres básicos y una W, ¿vale? En late game No os estoy exagerando Entonces es un campeón con mucha dominancia en línea y que eso Tiene un pokeo de la hostia y tira las torres como nadie, ¿vale? Entonces, ahora mismo como ya os he dicho ¿Dónde va esta tía? ¿Se pira? Bueno, vamos a ir farmeando Como ya os he dicho Los asesinos están bastante fuera ¿Vale? O sea, que es un meta Los asesinos AD, ¿vale? Hay dos asesinos AP que son Leblanc y Katarina que están bastante fuertes Echo también y Pips Pero bueno, me refería a los AD, ¿vale? Que es los asesinos que por lo general se cogían para para counterar a estos Pips, ¿no? De magos sin movilidad Entonces, entre eso que están nerfeados Y aparte, la nueva maestría del coloso ¿Vale? Se están empezando a llevar campeones de pokeo, ¿vale? Pensad que contra la maestría del coloso y demás no conviene hacer teamfights de all-in porque suele mitigar un montón de daño la maestría y es bastante eh La niña Bueno, ahí nos hemos calentado a los dos Mierda, he cancelado el básico Bueno, no pasa nada Bueno, ahí nos hemos pegado Importante cuando en la línea se te pongan agresivos intentad siempre contestar, ¿vale? Porque si os ponéis a jugar defensivo le vais a dar todo el juego psicológico y se va a poner a zonear o si estáis en la mierda Mierda, ha perdido el gordete Bueno, es lo que hay No pasa No pasa tampoco nada Estoy aquí hablando, hostia Para intentar explicar Explicaros esto rápido Y estoy perdiendo un montón Bueno, ya he perdido más No pasa nada Pero bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? Entonces Es eso Se están buscando campeones que jueguen pasivo, ¿vale? Y que limpien bien Y otra de las cosas es que se están usando en la jungla campeones de limpieza, ¿vale? Por lo tanto Lo que conviene con esos campeones es tener un mid laner que controle oleadas y que farmee safe, ¿no? Porque de esa forma el jungla puede farmear todo lo que quiera Y como los campamentos ahora dan tantísima experiencia pues le ayudas a que él pueda estar tranquilo farmeando Sin necesidad de que tenga que ser un juego Súper agresivo de ganks counterganks y demás, ¿vale? Entonces son un poco todas estas cosas por las cuales se están usando estos campeones, ¿vale? Si recordáis el top de mid laner que hice que eran todos magos por cierto Bueno, el blank estaba ahí pero también es mago por así decirlo Dos de esos campeones que son Cassiopeia y el señor Víctor Buena Bueno, no buena no, que buena ni que hostia que se le ha llevado el jungla enemigo Cuidado ahí el dogeito Entonces han nerfeado el relay, ¿vale? Entonces dos de esos campeones se han visto nerfeados de forma indirecta porque ese ítem era core de ellos dos ¿no? fue la de las explicaciones ¿no? Por la que Lux y Ziggs han cogido tanta importancia que por otro de los personajes que la está liando es la señorita Lux ¿vale? Que lo sepáis Entonces voy a hacer un top de personajes de de para solo Q ahora mismo es un top no para escalar en el o bajo ¿vale? Sino un top de personajes solo Q competitivamente que están ahora eliminando y un poco de la explicación en la que os estoy dando ¿no? El cambio del meta y demás Pero bueno vamos a dejar de rajar ya que estoy super desconcentrado perdonadme pero bueno tenía que explicaros el por qué ¿vale? Para que muchos de vosotros lo entendierais porque sé que no estáis a lo mejor muy puestos en la escena ¿qué es eso? Es en plan no Ziggs no lo han buffado pero han cambiado demasiadas cosas alrededor de él para que ahora él esté muy fuerte Así que nada vamos a ir farmeando todo lo que podamos Niña que te caliento Espérate que me va a calentar ella misma Nos estamos quedando sin mana los dos Por cierto yo a Ziggs no lo sé cuart ya sabéis que yo no llevo magos la temporada pasada a finales intenté empezar a usarlos A Ziggs creo que lo he probado dos veces Ayer estuve grabando con Logy y Barry y lo usé por primera vez así que para que veáis y ahora estoy grabándolo por hecha o tres partidas o por ahí con él ¿vale? Pero bueno quería enseñaros un poco el tema de lo que os he explicado ¿vale? No tenemos mana así que vamos a ir un poco tranquilitos ahora Además si viene Graves nos la pueden liar de todo modo este Gold Flash y tal tampoco creo que vaya a pasar nada Pero bueno vamos a ponernos un poco más pasivos Pero bueno ya sabéis que Lux pokea muy fácil con la E entonces me convenía tradearle y tal para que la tía se quede sin mana y no pueda estar jodiéndome todo el rato Ahora estoy más cómodo ¿sabes? Nos ponemos a farmear los dos y ya está A la larga yo gano farmeando por lo que os he dicho ¿sabes? Cuando tenga el Morelo irse a pokear a saco y hasta luego Vale tranquilízate niña Vale está viniendo eh de Karim ¿eh? Vamos a ponernos en este lado para forzarle que se coloque allí y ahora la encerramos Le cortamos el camino No toma nada y bueno Eh ha gastado flash bastante worth Bastante worth porque pensad que los dos somos magos sin movilidad ¿vale? Bueno yo tengo movilidad en la W ya sabéis que puedo usarla para saltar pero ella no tiene nada de movilidad y sacarle a un mago de estos Muy bien compañero Eh sacarle a un mago de estos el flash tan pronto es súper positivo Vamos a ir a por el morelo ¿vale? ¿Por qué? 20% de cooldown herida graves y un huevo de daño ¿vale? O sea un daño que flipas ahora Bueno y el mana evidentemente Cuando acabemos el morelo pensad que podemos estar prácticamente spameando ahí habilidades ¿sabes? La encerramos bajo torre que bueno ya Lux de por sí es buen campeón para limpiar oleadas pero es que Ziggs es superior ¿vale? Entonces Mira le sacamos 10 minions ¿eh? No está mal La encerraremos bajo torre tarde o temprano y ya ahí en ese juego no me va a poder ganar porque empiezo a pegarle hostias a la torre meto la W y la limpio y ya veréis te pones tiras tu torre y te pones a hacer roaming te vas a otra torre empiezas a tirar todas las torres y os puedo asegurar que descontroles la partida de una manera porque pensad que las torres te dan 1000 de oro global ¿vale? Entonces como pillen la delantera con Ziggs es que estompean la partida que haces que niña que no quiero que me enganche me enganche con la custo y fuera vale bueno en el peor de los casos tenía flash ¿vale? me está encantando me está pareciendo tan divertido Ziggs hay muchos magos vale está viniendo pues nada repetimos nos ponemos en este lado para que ya se ponga en el otro vale está fuera no tiene flash ahora me voy moviendo por si me tira perfecto ok no está mal primera kill sigue no teniendo flash uff vale le voy a sacar muchísimas ventajas no contaba con que la matase porque ella quizá ha pecado ahí de agresiva la verdad y más no teniendo flash ha sido muy lonto por su parte me voy a ir nice one camarada le voy diciendo esto para que el tío diga hostia que majo este medio voy a darle el blue si me da el blue esto es la fiesta entonces ya lo habéis visto vale Ekadim no es que sea el mejor es muy buen jungla ahora mismo limpia muy bien me refiero a que no es el mejor porque está la señorita Shibana que me cago en la hostia como limpia eso y ahora mismo está muy fuerte por si no lo sabíais pero bueno voy a dejar de decir cosas porque al final os voy a revelar todos los campeones del top y no lo vais a querer bien así que me callo a ver si si la señorita Queen empieza a estompear a Nasus que debería porque como Nasus se haga el corazón helado esa tía está fuera como mola esta skin de Ziggs por cierto no lo había comentado si no lo juegas ¿para qué tienes a skin? porque me sale de la punta del cipote básicamente cada uno invierte su dinero en lo que le gusta y yo no suelo gastar en nada hay gente que dice se piensa o sea juegas una partida con un campeón y eres malísimo con él y te dicen ¿por qué tienes la skin? también es más cosa de tío pequeño realmente pero es una cosa que pasa hay que hay que hay que comentarla bueno ahora mismo no tenemos mucha P ¿vale? pero os digo Morelo y y eco de Luden y hasta luego voy a quedarme por aquí para que el tío no sepa que lo estoy viendo así pierde tiempo y esto os lo digo siempre os vengan a gankear si podéis quedaros entre medias baiteándole sin que te vayan a pillar obviamente lo hacéis perder el tiempo y ya está creo que se ha metido por la jungla enemiga ojito porque podía ir a gankear a bots o robar algún campamento por aquí voy a poner un poco de visión y seguimos con lo nuestro tampoco quiero desviarme mucho de mi farm cuidado estaba cantado chavales acá vamos tiramos el ulti le he dado a Vayne y al otro pero ahora mismo pego muy poco es lo que se dice no tengo cuidado que buena cura muy bien Soraka se va a escapar se escapa se escapa vamos vamos uy vaya barrida venga vamos le doy le doy ahí estamos perfecto no me lleva asistencia de Grey una pena venga pero me llevo ahí esos 3 minions el taxeo si la encierran GG que pena pues podríamos hacer ese dragón no mira os voy a enseñar la movida de la dog ahora mismo tengo solo 2 puntos vale en la W cuidado pero mira esto la preparamos pumba habéis visto sale el icono arriba la puedes reventar activan la W y hasta luego habéis visto la hostia que le acabo de meter a una torre al minuto 11 hola me acuerdo que el día que me hicieron los cambios a los mamos yo dije este es el campeón que mal daba al llegar y me equivoqué porque en su momento había otras cosas que dominaban pero ahora se está viendo la movida que es la pasiva de la W y madre mía que puto miedo me da esto seguramente de aquí a mediados de enero así veamos un nerfedito en Ziggs seguramente bueno a lo mejor si no llega a América si no sale de Corea pues a lo mejor no pero ya sabéis que no suele tardar mucho en llegar de un continente a otro la información pues ahora mismo un pick super bueno que te puede hacer sombra pues yo que sé te puede molestar una Leblanc pues te la baneas y ya está lol pero si pero si no estaba ahí en el puto rayo estaba con la vida no pasa nada ¿sabes? pues me quedo si tengo todo el maná y todo la vida me quería ir a comprar a tener el modelo ya mierda he perdido uno bueno no pasa nada no está mal no está nada mal qué guapa esta página bueno cuidado chavales no tiene ultimate eh dudo que porque le va a faltar daño vale de segunda vamos a ir a por el eco de Nudel ¿vale? ¿por qué por el eco? porque te ayuda a pusear ya está o sea metes una Q y salta a la pasiva y te ayuda con una Q y poco más limpia la oleada ya está entonces viene genial por eso le vamos a dar prioridad sobre el liche ¿vale? el liche ya es más cuando ya te pones a hacer destrucción de torres vendría bien como tercer objeto y tal dependiendo también el matchup a lo mejor hay partidas en las que no te puedes hacer un liche por lo que sea pero bueno que si no tienes el liche sigues teniendo tu pasiva y la pasiva de la W va a tirar torres súper bien simplemente con las tres no voy a tirar porque no ahí no hay nada que rascar esta tía tiene que tener el flash ya de vuelta bueno le vamos tirando ahí poco a poco evidentemente la Q de Zip sino que sea precisamente la mejor habilidad para dar porque es lenta y aparte va rebotando y según como rebota la puedes esquivar y tal pero bueno cuando la enganchas os digo que hace muchísimo daño vamos pokeando un poquito mira que daño le he hecho y tenía el escudo todavía activado para que veáis mira eso es que le estoy metiendo una presión a la pobre que flipas y aquí ahora es cuando empiezo a dominar que es lo que yo buscaba aquí te puedo encerrarla uuuh estás fuera no te puedo decir hasta luego pobrecilla se ha comido el silencio ahí muy bueno de Soraka por cierto y el sabadón de todas formas si no viene Soraka yo tenía flash para esquivar su Q pensad que Luke si te engancha con la Q te gustea eso es lo bueno que tiene ella vale tenemos 3 puntos por cierto me estoy subiendo la W de segundas precisamente para esto un bajo ala nunca por cierto y la moña puta locura gente es así supongo que se está quedando bastante claro porque está tan rota esta mierda bueno rota está muy fuerte yo que ya sabéis que soy muy adicto a decir esto está roto está muy fuerte es lo que más fuerte está en medio probablemente yo diría que sí me he escuchado bien ella y Luke pero luego está Syndra que sigue estando demasiado mal lo que pasa es que Syndra con todos estos campeones va más porque bueno porque te pokean mucho más rápido entonces luego tienen muchas más herramientas aparte de lo que es el daño sí pero es que Syndra ya ha dejado de entrar bien pues nada vamos a tirar esto fijaos que hemos tirado la torre de bot hemos ido a mid venimos aquí y venga bomba hasta luego hasta luego cocodrilo me cago en la vida a ver que nos pillamos vamos a ir a por el eco no tengo para terminarlo pero tengo para la vara eso es todo lo que puedes invocar Saruman me hace una gracia ese momento del señor de los anillos no me las puedo pillar todavía son 800 pavos tengo teleport lo voy a usar aquí me lo he cogido sinceramente contra Lux yo me habría pillado el la barrera vale porque si te engancha con la Q necesitas la barrera para sobrevivir a partir de mid game pero me he dejado el teleport por el tema de que quería enseñaros lo que es presionar una línea constantemente y tal para gankear evidentemente lo podéis usar también vale lo que pasa que eres un puto Ziggs eres un mago ten cuidado donde te metes porque te voy a postear a la primera de cambio ¿sabes? tampoco fíéis ahí estamos bueno pues ya lo veis un par de habilidades y la línea limpia limpita como el culito de un bebé ¿qué estás haciendo por aquí señora? a ver yo he visto por aquí a Grey pero no sé dónde mierda estará ahí vale parece ser que no han puesto un ward aquí abajo uy que lo he pingueado mal aquí bueno minuto 16 ciento ciento veinte de farm ciento treinta no está mal mierda me mata este hijo puta mierda me muestra me ha gastado la W es que no quiero ahora voy a vender pero como no pasa así qué pena lo siento Soraka madre mía yo también meto eh niño venga joder puto Ziggs míralo ahí además las pintas de loco que tiene el campeón me han ganado sinceramente bueno nivel 4 en la W vale por cierto subir un lab de segunda evidentemente cada vez con la subís la pasiva se incrementa vale madre mía la velocidad estamos en el minuto 17 y mira como estoy tirando las torres espero que os guste y en serio darle caña así darle caña porque ahora mismo no lo están echando todavía no se está jugando como debería por lo que yo estoy viendo en las rackets que estaba haciendo un par de flex ahora mismo debería ser o van o pick así os lo digo report looks please se ha ido se ha ido africano me jodas tío bueno le hemos pegado a la estompeada de la vida ¿sabes? pues la reportaremos will do will do compañero me sabe mal igualmente bueno ya hemos estompeado la partida no hemos tirado ahí la base no hemos ganado porque nos faltaban minions pero es vaqueo voy a comprar esto y yo creo que ya acabamos no pasa nada espérate me voy a comprar las botas mejor porque total ¿dónde estás aquí? 800 me quedan 30 bueno ¿vendo esto? no, no lo vendo el otro día vendí el doran y un se cabreó que flipo por cierto se me ha olvidado decirlo pero un saludo a todos los chilenos ¿vale? que me preguntó mucha gente me saluda desde Chile ay que pena que no tengo teleports y por el twitter ya me llegó una chica y me dijo oye saluda a los chilenos no sé qué y le dije que lo iba a hacer y me olvidé en el anterior vídeo y en este me acabo de acordar así que un saludo a todos los chilenos vamos a tirar la bomba aquí ay que pena que no la he podido one shotear ¿habéis visto el daño que tiene esta mierda? madre mía niña te han pintado la cara que asco de todo por dios que me matan sálvame pero de esa no te vas ahí estamos vale perfecto me estoy inflando me estoy inflando ¿habéis visto que os he dicho esperar a que tenga dos ítems para que veáis el daño? es una bomba mola porque la ves venir poco a poco y es en plan estoy condenado estoy condenado ya está esto se ha acabado ¿eh gente? ha quedado la partida de puta madre además se ha visto perfecto porque el campeón está como venga que de puta madre tú que buena pues nada mira se han rendido no me va a dar tiempo a enseñaros bueno 32,5 tenía ya de porcentaje para tirar la torre 32,5 ¿sabéis lo que es eso? o sea poder tirar la torre con una W cuando está el 32,5 o sea metéis un básico con la pasiva metéis otro básico con el liche y prácticamente pueden meter la W no estoy de broma una auténtica salvajada sinceramente espero que os guste la idea de esta nueva serie ¿vale? como ya os he dicho irá viendo capítulos según como vaya cambiando el meta y tal entonces es una serie que seguirá no me preguntes oye ¿cuándo va a salir el siguiente episodio? porque no lo sé hasta que hasta que pasen cosas ¿vale? así que nada espero que os haya gustado la nueva serie si os ha gustado y evidentemente queréis apoyarla ya sabéis que podéis dejar vuestro like para darle ese empujón para que la gente lo vea y demás y poco más nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias a todos por estar ahí por cierto os invito a todos a que os paséis por mi Twitter porque últimamente está molando muchísimo los memes que se están creando alrededor del canal y demás os pondré por aquí alguna movida que ha ido pasando y lo tenéis aquí arriba así que nada nos vemos en el siguiente episodio ¿vale? un saludo gente y chao chao ¡Gracias!